Los impuestos y la mantención de todo esto se sigue pagando normalmente. Digamos, todos los anuncios que hubieron, digamos, hasta ahora están en veremos, digamos. No digo que no se van a lograr, pero hasta ahora los débitos de AFIP y todo el tema de luz y mantención de los empleados y todo eso se sigue abonando normalmente y obviamente que los ingresos son nulos. ¿Hace cuánto tiempo pararon con la actividad? Y ya hace un mes y medio. Y todos los eventos que teníamos para hacer acá en la Quinta... ¿Qué pasó con eso? Y devolví el dinero. O sea, tuvimos que devolver el dinero, obviamente, a la gente que tenía las fiestas. Nosotros hacemos una fiesta o dos fiestas por fin de semana y devolvimos el dinero a la gente, obviamente. Y la gente que trabaja acá en la Quinta se le sigue pagando, obviamente, y se le sigue manteniendo, haciendo un esfuerzo. ¿Cuántos trabajadores tienen aquí que dependen de esto? Y acá tenemos cinco familias, cinco personas, digamos, con familias. ¿Cerrar no sería una opción? Lo que pasa es que en realidad se piensa en la gente, en la gente que depende de acá de la Quinta. Para mí, digamos, cerrarlo hoy me quedo tranquilo y, bueno, veo qué hago yo. Pero se piensa más que nada en los empleados, digamos, que están dependiendo de la Quinta. O sea, nosotros estamos ya hace cinco años con esto y es un proyecto que avanzó y que está bueno. Y con esta pandemia a nosotros nos afecta en el 100%, es así. Y por ser una actividad de eventos sociales y demás, ¿esto va a demorar también en que puedan realizar la reapertura? ¿Cómo toman ustedes esta situación? Y bueno, la verdad que buscamos hacer las actividades del tema de las viandas, que adoptamos eso, para tratar de suplir, digamos, los ingresos que teníamos antes con los eventos, ¿no? En nuestro caso tratamos de tener cintura y seguir con la gente para, más que nada, para que la gente que depende de nosotros, digamos, siga teniendo su fuente laboral. Mencionaba usted los gastos que tiene fijos ya del lugar y que no esperan. ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? Y los gastos fijos de mantención del lugar son aproximadamente entre 50 a 60 mil pesos. Sí o sí, hablamos de AFIP, de luz, de gas, de área protegida, de seguro. Eso es fijo, que son débitos automáticos, que sí o sí todos los meses tenemos que afrontarlo, sí o sí. ¿Cuándo comenzaron con las viandas? Con las viandas tratamos hace un tiempo, como es, hace más o menos un año que estamos con las viandas, digamos. Que antes eran como algo accesorio y hoy es el mantenimiento del lugar, digamos. O sea, en realidad las ganancias son, para mí personalmente, son nulas. O sea, no se gana porque en realidad se utiliza más que nada para mantener la gente trabajando. Es así. O sea, no se gana porque no se gana porque siempre nos ayudó a seguir.